Bueno, pues debo decir que siempre me he sentido dentro de un club muy especial, lo que los anglosajones denominan los colegios invisibles al formar parte de AIS. Y yo creo que, bueno, esto proviene de este sentido de pertenencia y de compañerismo que está tan arraigado en AIS y sobre todo, bueno, yo también creo que hay elementos diferenciales de AIS respecto de otras asociaciones que son la gran generosidad de sus miembros y la disposición siempre a colaborar. Siendo esto así, después es muy fácil. Cuando uno le ha ayudado, que uno también preste su tiempo y, bueno, cuando tiene la oportunidad de colaborar formando parte de comités, de juntas, de la asociación, pues esté más que dispuesto y, bueno, aunque se cede parte del tiempo de uno, yo siempre me he sentido más que recompensado con lo que he recibido al campo. De las que se pueden contar, puedo decir alguna, que son más interesantes las otras. Yo recuerdo mis primeras jornadas, fueron en noviembre. La mesa en la que presenté un trabajo sobre participación laboral de pacientes con VIH, estaba en la misma sala con López Bastida, hablando de Custer de Alzheimer, y estaba Juan Cabasés, hablando de LQ5D. Recuerdo también, por ejemplo, la primera vez que había golpeido en acción. Recuerdo haber estado varios minutos con la boca abierta. O recuerdo cómo se presentó Enrique Bernal. Me habían dicho que era uno de los mejores investigadores en servicios de salud del país y su presentación fue del tipo, soy Quique Bernal, ¿cómo está usted? Fue cosas de este tipo. O me acuerdo de una cierta catedrática, la Universidad de las Formas de Gran Canaria, que yo le veía en unas jornadas presentar tres o cuatro trabajos brillantísimos y en las jornadas siguientes presentaba otros tres o cuatro mejores. Y en las siguientes, no se veía el final. Me acuerdo de las personas jóvenes, las personas que comienzan en AI. Me acuerdo de unas jovencísimas, Pilar García o Anatur, que siempre las ponían el viernes a las nueve de la mañana y yo sospecho que las ponían porque después de la cena de gala y la poscena, pues en cuanto ellas comenzaban a hablar en la jornada del viernes, pues todo el cansancio que tenían se te iba de golpe y quedabas enganchado a los trabajos tan brillantes que te presentaba. Y bueno, como estás ahí, yo creo que hay tres de estas. Pues creo que me voy a referir a mi etapa en la junta directiva porque fueron momentos, por desgracia, interesantes. Es decir, yo creo que entró en la junta en el año 2007-2008, justo antes de que estallara la crisis financiera en Estados Unidos, que luego llega a Europa y nos arrasó en forma de gran recesión. Me acuerdo conversaciones con Enrique Bernal en un tren sobre si esta crisis que nos venía, primero si iba a suponer un impacto importante en el sistema sanitario y debatir que hay crisis de corto, de medio y de más largo plazo y que dependiendo como sean, pues tener unos efectos sobre el sistema sanitario o sobre las otras poblaciones y otro. Bueno, yo creo que en esa etapa, yo creo que algo que fue interesante es que AES se anticipó a muchos debates que después se dieron y se posicionó muy bien en estos debates públicos. Y creo que durante este tiempo la labor fundamental, o una de las labores fundamentales de las juntas fue, o ellos mismas, trasladar mensajes que AES llegaba repitiendo mucho tiempo antes de que llegaran estas crisis sobre necesidades de reforma de nuestro sistema sanitario, pero también tratar de trasladar la voz en estos debates a muchos socios, a muchas socias de AES. También son años de mucha actividad interna, es la creación, los años de creación de los grupos de trabajo, yo creo que se mantienen muy buen nivel científico en las jornadas, creo que se mantienen y se aumentan las ayudas a las personas jóvenes. Creo que se trabajó mucho y sí querría destacar que las juntas directivas en las que participé me sorprendieron por la potencia intelectual de sus miembros, pero también por la tremenda generosidad y el esfuerzo que cada una de estas personas ofreció a AES. Yo creo que esto es justo reconocérselo, yo me acuerdo de ellos y de ellas y no puedo hablar sino maravillas de ellos. Y en este sentido, volviendo a la pregunta, ¿cuál ha sido mi contribución? Pues yo creo que mi contribución ha sido seguir con el camino que ya trazaron otros colegas antes que yo, con los cuales me resulta imposible compararme, pero aquí aplicaría muy bien la frase de Newton. Podemos ver más lejos porque estamos subidos a hombros de gigantes y si algún socio, alguna socia joven no sabe quién son estos gigantes, que se coja la vista tras juntas directivas de AES y que empiece a revisar desde el principio y ahí los va a encontrar. Desde luego para una persona joven que inicia su carrera investigadora, acudir a las jornadas y entrar en contacto con AES es un regalo. No solo te ayudan de muchas maneras para ayudar a financiarte el que tú acudas a las jornadas o colaboras con los grupos de trabajo, sino tienes que además vas a entrar en contacto con un grupo de investigadores, alguno de tu disciplina, que seguramente ya has leído cosas de ellos y ya miras, pero otros que pertenecen a disciplinas distintas y te va a abrir un mundo de ideas nuevas y con colegas además que todos están dispuestos a aceptar colaboraciones, te van a dar consejos e incluso te van a ofrecer que colabores con ellos en sus trabajos. Entonces, bueno, yo esto es lo que más recuerdo de mis inicios en AES y yo creo que esto es algo impagable y creo que además, como es algo que hemos recibido, yo creo que también es algo que luego tratamos de trasladar cuando tenemos ocasión con los que ahora son más jóvenes. Para mí, creo que el impacto más relevante ha sido el conocer a personas que tienen interés en la economía de salud, pero que se han acercado ahora mismo desde disciplinas distintas a la economía. Las jornadas, desde luego, admiro el trabajo de muchas personas que poseen de mi disciplina, de la economía, pero muchas veces voy buscando precisamente a aquellas personas que poseen de estas otras disciplinas porque abren completamente tu mente. Yo creo que AES pone en común miradas distintas de campos que son completamente complementarios y esto es un valor añadido que es muy difícil encontrar en otras asociaciones científicas. Diría que, además, cuando hemos tenido oportunidad de charlar con economistas que no trabajan habitualmente en el campo de la economía de la salud, o ponentes internacionales que han acudido y que se han asomado un poquito de AES, a ellos también les ha sorprendido muy gratamente este elemento de la asociación. O sea, que creo que esto es algo que se percibe y que se entiende que es algo bastante especial de AES. Bueno, AES es muchas cosas. Entonces, tiene un carácter poliédrico. Yo creo que para evaluar los logros depende mucho cómo cada uno interprete lo que es AES y lo que significa para él mismo. Pero vamos a intentar hacer un esfuerzo. En términos de traslación externa, yo creo que AES se ha situado como, o ha logrado posicionarse en los debates públicos sobre la situación del sistema sanitario, los debates sobre política de la salud como una voz muy reconocida y como, vaya, también se ha trasladado en la irrelevancia de la economía de la salud como un elemento que debe ser de importancia para la toma de decisiones. Y creo que en esto la labor de AES no ha sido pequeña para que se reconozca esta situación. Por otra parte, también creo que somos una asociación o una organización que somos muy preciadas por parte de los partidos cuando se encuentran en la oposición y luego nos apartan un poquito cuando llegan al gobierno. Yo creo que esto lo deberíamos interpretar como mérito. No todas las asociaciones científicas pueden preciarse de alcanzar este mismo resultado. En materia interna, volvería al tema de lo importante que es AES para los investigadores jóvenes. AES es una cantera formidable. Yo creo que si observamos la cantidad de personas que han iniciado sus primeras investigaciones en el campo de la economía de la salud, no sé, por lo menos, en la última década, ahí observamos cuál ha sido su evolución con el paso del tiempo. Vemos ahora que estos jóvenes de hace unos años son brillantes investigadores. Yo creo que también esta labor de apoyo y de empuje de AES, sin duda les habrá ayudado mucho a desarrollar su carrera y creo que esto es un elemento a mantener y uno de los rasgos diferenciales de la asociación. Bueno, es que en estos años no solo ha cambiado AES, ha cambiado los ojos que la contemplan. Entonces, desde llegar como un paracaidista en busca de enar tu mente de nuevas ideas, de investigaciones de colegas, hasta en una situación por la cual ya has pasado comités, juntas, cosas, etcétera, pues creo que cambia más uno mismo que quizás muchas cosas en AES. Si hay una cuestión que yo creo que se mantiene y es que AES es una asociación abierta donde todo el mundo cabe y donde se pueden mantener ideas muy diferentes siempre y cuando se defiendan las mismas desde el rigor y basado en argumentos. Y a partir de ahí, por supuesto, debate, crítica, constructiva siempre y, bueno, pues en este sentido, afortunadamente aquí no he visto la mala baba que se ve en otras asociaciones de economía que vayan llegas aquí y vuelan los dardos. Aquí hay un respeto enorme por el trabajo de los demás y por el punto de vista de los demás y simplemente hay que saber defender los puntos de vista. Bueno, desde mi punto de vista AES tiene un doble alma, un doble alma. Es foro y es también un grupo de interés. Como foro, pues, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? AES es un punto de encuentro muy rico en ideas donde hay visiones muy complementarias en torno a la economía, la gestión de la salud, las políticas sanitarias, las políticas de salud en términos generales y donde siempre merece la pena mirar o acudir en busca de debates intensos y de ideas refrescantes. Yo creo que, para mí, esto tiene un valor intrínseco indudable y esto es una parte que AES tiene que cuidar mucho. Por otra parte, la parte del grupo de interés, como decíamos, pues, bueno, AES se ha posicionado claramente en los debates públicos, claramente en la economía de la salud. No sé si tiene más influencia ahora que hace diez o veinte años, pero sí los argumentos económicos entiende que deben estar presentes en los debates sobre toma de decisiones públicas. Y, bueno, en este sentido, pues, yo creo que AES ha jugado un papel fundamental para llegar a este punto, ¿no? No me cabe la menor duda de ello. Creo que, de cara al futuro, bueno, pues, AES tiene que saber cómo conjugar o cómo mantener estos dos elementos. Siempre habrá un equilibrio precario, siempre habrá socios que prefieran decantarse más hacia uno o más hacia otro. Siempre AES tendrá que considerar que es una asociación muy plural, muy diversa, con muchos puntos de vista dentro de la misma. Y, bueno, pues, esto no será fácil, pero digamos que esto ha ocurrido siempre. Ha ocurrido, es un reto que tiene AES en el presente. Lo tendrá, lo tiene para el futuro, pero también lo ha tenido el pasado. Y, en todo caso, yo creo que ahora mismo el elemento diferencial es que estamos en un momento donde parece que los pensamientos mágicos o los pensamientos donde la voluntad parece querer imponerse a la razón hace que el papel de AES a la hora de aportar elementos fundamentados para estos debates sean más necesarios. Gracias. 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 Gracias.